¿Cómo se genera la ingeniería circular? La universidad de Zaragoza y con todo su entorno de docentes, de investigadores, es crítica y nosotros como empresa de ingeniería nos sentimos responsables de contribuir a que este mundo sea más sostenible. Esto es lo que esperamos. Muchas gracias. Como ciudadanos nosotros podemos contribuir a la reducción de emisiones, reduciendo viajes en avión, cambiando envases de plástico, pero nuestro impacto va a ser de pocas toneladas equivalentes al año. Como ingenieros, con las decisiones que tomamos cada día en nuestros proyectos, en nuestros diseños, el impacto puede llegar a ser de más de mil toneladas al año con el resultado de nuestro trabajo. Entonces, trabajar conjuntamente con la universidad para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos diseños, nuevas ideas y aportarlas en el día a día de nuestro trabajo es absolutamente imprescindible para que este cambio sea efectivo. Entonces, nosotros estamos convencidos desde hace tiempo. Nosotros venimos del sector construcción, que es uno de los más consumidores tanto de energía, recursos naturales y generadores de residuos. Y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible el cambio que estamos haciendo en nuestro trabajo. Sí, la verdad es que el 80% de las cosas que nosotros tenemos se tiran a la basura. Desde el punto de vista de la ingeniería, del diseño, desde el punto de vista del momento en el cual se producen las cosas, y vuelvo a utilizar un poco el mismo término, es muy importante que se tenga en cuenta ya que esos productos no pueden ir a la basura, que tenemos que reutilizarlos, que tenemos que meterlos en el círculo, que nos decía ahora Guillén Baraut. Entonces, tenemos que proponer un cambio de paradigma en la formación de nuestros ingenieros. Que haya venido una empresa de nuestro entorno que nos haya dicho a la universidad, por favor, nosotros creemos en la circularidad, creemos en que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, es fundamental y la universidad tenemos que responder a ese reto y tenemos que responder para que, precisamente, consigamos reducir el impacto sobre el entorno natural, sobre las emisiones de CO2 que tienen todos los productos que desarrollamos y que nuestros ingenieros jóvenes lo tengan claro y se incorporen a las empresas con esta manera de pensar.